¿Tú sabías que las autoridades dominicanas trataron a las tropas haitianas con tanta decencia que hasta pagaron su sueldo atrasado antes de ser expulsados del territorio? El 28 de febrero de 1844, exactamente un día después de haber sido proclamado la independencia. Así como lo estás escuchando, los fondos públicos que quedaban en la tesorería fueron utilizados para pagarle el sueldo atrasado a las tropas haitianas. Muchos creen que los haitianos fueron expulsados con brutalidad y con odio y que fueron maltratados al día siguiente de la separación, pero realmente fue todo lo contrario. Todo este proceso de evacuación de las tropas haitianas que ocupaban el territorio dominicano se realizó de forma pacífica y respetuosa, sin humillación. Déjame contarte la historia de cómo fue el golpe del 27 de febrero y qué sucedió al día siguiente. El 27 de febrero a las 11 de la noche se produce el trabucazo y los patriotas dominicanos toman la puerta del conde. La guardia haitiana es sorprendida y la puerta es abierta por el miliciano dominicano Martín Girón para que entren a la ciudad algunas tropas criollas que esperaban afuera escondidas. Bajo el grito de separación, Dios, Patria y Libertad se tomaron los puntos importantes de las murallas y otros lugares estratégicos de la ciudad. Cabe destacar que dentro del ejército regular haitiano habían dos pelotones compuestos por dominicanos. Al amanecer del 28 de febrero, el jefe de las tropas haitianas en la ciudad, general Di Grot, se encontró con la sorpresa de que los puntos estratégicos habían sido tomados por dominicanos entre civiles y militares y que estos controlaban la situación. Temprano en la mañana, las autoridades municipales de Santo Domingo, que eran todas dominicanas, se reunieron para preparar una misión al jefe militar haitiano Di Grot y solicitar la rendición de sus tropas. Pero antes de que lo hicieran, Di Grot les envió una comunicación donde les pedía explicación de qué fue lo que pasó y que tenían que darle una explicación para antes de las 10 de la mañana. Oh, pero bueno, qué exigente. Enseguida, los dominicanos contestan con una carta donde explicaron a Di Grot lo que habían hecho y terminaba invitando al general a reconocer que fue un golpe militar justo y necesario. Por cierto, esta carta tiene la firma de Francisco del Rosario Sánchez, José Joaquín Pueyo, Remigio del Castillo, Manuel Jiménez y Ramón Mellas. El general Di Grot se vio perdido y sin nada que hacer para oponerse a esto y encima vio que a través del río Sama estaban llegando nuevos contingentes de dominicanos, por lo que Di Grot recurre al cónsul francés para que organice una capitulación que le permita salir honrosamente con sus tropas del territorio. En pocas horas, el régimen haitiano en la ciudad de Santo Domingo se desmoronó. Tan pronto la capital quedó en manos de los patriotas, se envió una embarcación a Curacao para buscar a Duarte, para que se reintegre al movimiento. Utilizando los métodos civilizados de guerra entre naciones, las nuevas autoridades dominicanas firmaron un acuerdo con las autoridades haitianas de Santo Domingo, un plan de evacuación pacífico y honroso para ambas partes, como resultado del exitoso golpe militar y político llevado a cabo el día anterior por los patriotas dominicanos. El acuerdo contempla lo siguiente, garantía de las propiedades legalmente adquiridas por los haitianos, pues corría el rumor de que el golpe de los dominicanos implicaría la confiscación de las propiedades de las familias haitianas. Respeto, protección y seguridad para las familias haitianas. Salida honrosa de las autoridades y de los haitianos que quisieron seguirles. Acuerdo de que los militares haitianos debían entregar de inmediato sus armas al cónsul francés, pero ellas les serían devueltas cuando se embarcaran para su país, lo que debía suceder no antes de los 10 días después del acuerdo. A los civiles se les dio un plazo mayor, un plazo de un mes a partir del 10 de marzo. Compromiso de los haitianos de entregar a la junta gubernativa los fondos públicos que tenían, así como los archivos gubernamentales. Esa entrega debía hacerse bajo inventario. Los dominicanos se comprometieron a que con estos fondos pagarían los sueldos atrasados de las tropas haitianas. Este acuerdo entre dominicanos y haitianos se encuentra plasmado en un documento oficial llamado Las Capitulaciones de las Autoridades Haitianas en Santo Domingo a la Junta Central Gobernativa, firmado el 28 de febrero de 1844. Este documento fue analizado por el historiador dominicano Wenceslao Vega en su libro Documentos Básicos de la Historia Dominicana. Sígueme para más curiosidades de la historia dominicana. Gracias. Gracias.